Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de Red en Nokia 9 PureView. Si tienes problemas de conexión, puedes restablecer ajustes de Red. Para eso hay que acceder a la aplicación Ajustes y en Ajustes más abajo abrir la penúltima pestaña Sistema, la con la I. Y aquí pulsamos Avanzado para ver más opciones de ajustes de sistema y luego pulsamos Restablecer Ajustes, esta opción. Y aquí elegimos la primera, Restablecer Ajustes de Red. Así vamos a borrar ajustes de Wi-Fi, datos móviles y Bluetooth, no se puede restablecerlos por separado. Entonces más abajo confirmamos, perdón, Recuperar Ajustes y ahora pulsamos otra vez Recuperar Ajustes y ahí está como son los ajustes, ya se han restablecido. Muchas gracias por ver el video, te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.